Papi pone películas de la tablet al tele sin usar cables Y hace que todos juguemos play al mismo tiempo ¡Papi, papi! No ha parado de hablar de vos desde que pusiste fibra óptica de Colby Pone tu casa a volar con hasta 100 megas de internet Y divertite sin tener que esperar En múltiples dispositivos Con la fibra óptica Colby a la velocidad de la luz ¡Suscríbete al canal!